Iniciamos de inmediato en La Romana, donde un hombre resultó herido durante un atraco. José Baez nos tiene los detalles de esta y otras notas. José. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias en este lunes desde la ciudad de La Romana. En estas condiciones fue llevado a este ciudadano por dos miembros de la policía a la sala de emergencia del hospital Francisco Gonzalvo. Francisco Batista se desplazaba en la calle Fragual de Utrera y que dos individuos fuertemente armados le cayeron a golpe y despojándolo de su pertenencia. Situación esta que hizo que el ciudadano reaccionara recibiendo los golpes en la cabeza, por lo cual las autoridades policiales se hicieron eco de esta situación y empezaron la persecución en contra de los dos atacantes. Ahí me atracaron en la calle de abajo de la Fragual de Utrera. Eso viene siendo la verdadera. ¿Y qué le quitaron a la trajadora a usted? De 125 pesos. Media caja de señal. Y la cadera. En otra información del ámbito local, lo de nunca acabar en La Romana, personas que se dedican a pegarle candera a la basura, a los vertederos, esto se está dando con mucha frecuencia en la entrada del sector de San Carlos. Y es que los ciudadanos, los residentes en esta localidad ya no aguantan más la contaminación, el hedor y que las autoridades municipales no hacen nada por resolver esta situación, lo cual conlleva a estos moradores a pegarle candela para poder eliminar esta problemática. En una última información local, quedó juramentada la nueva comisión de lucha olímpica en esta ciudad con la participación del presidente de la Federación Dominicana de Lucha Olímpica, Colin Acosta, en la cual también estuvieron presentes el profesor Julio Morales, entre también el director provincial de deporte Julio Cabrera. Este evento se llevó a cabo en el complot deportivo de La Romana, quedando como presidente juramentado Arcemo Michel y como secretario general Juan Ángel Robert. Así lo diera a conocer el director provincial de deporte Julio Cabrera. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 39 en La Romana para Red de Noticias CDN, les reportó José Báez. Paso con ustedes. Muchísimas gracias, José. Y ojalá los residentes en La Romana tomen conciencia sobre el daño terrible que causan al incendiar por ellos mismos estos vertederos improvisados.